Origen del beso Las primeras evidencias sobre el origen del beso, las encontramos hace más de 4.000 años en los antiguos pueblos semíticos. El beso era un saludo habitual entre iguales, en la mejilla para la amistad, en la mano para expresar sometimiento, y en la boca para expresar devoción. En la antigua Grecia, el beso en la boca era casi desconocido. Se limitaban a besar la cabeza, los ojos o las manos, según se deduce de los poemas homéricos. Mientras se besaba en la frente, se cogía de las orejas a la persona besada. En la antigua Roma, el beso como saludo era una práctica habitual de la conducta social, aparte del significado sexual que tenía. El profesor de retórica Marco Fabio Quintiliano, se refiere a los novios que han intercambiado besos como si fueran marido y mujer, ya que besarse equivalía, a veces, a la consumación del matrimonio. Veamos algunas curiosidades del origen del beso. Heredadas de antiguas tradiciones y costumbres históricas, existen una gran variedad de formas de interpretar el beso, o distintas formas de besar. Para expresar ese deseo se ha recurrido a diferentes procedimientos. Los filipinos, besan acercando la nariz a la cara y sorbiendo, aunque en la capital de Filipinas, Manila, emplean también los labios, manifestando su interés sexual arrugando la nariz como si quisieran olfatear, ya que el olfato tiene más importancia que el tacto en el amor primitivo. No dicen como nosotros, dame un beso, sino huéleme. Los japoneses, carecen de palabra para beso entre dos personas. Los chinos, besan a su amante tocándole la mano, la mejilla o la frente, no con los labios sino con la nariz, olfateándola, y rematando la operación con un chasquido de labios. También los malayos, se excitan acariciando con la nariz más que con los labios. En el transcurso de esta operación pueden llegar al orgasmo. Los esquimales y ciertas tribus somalíes y de Nueva Zelanda, desconocen el beso o no lo relacionan con el amor. En Melanesia, que forma parte de Oceanía, los enamorados se despiojan mutuamente, y cuando la pasión va tomando fuerza, se arrancan los pelos y se besan. Cabe destacar, que en todas las culturas el beso ha tenido un significado maléfico, y existe en torno a él cierta prevención. Por ejemplo, no se debe confiar en quien nos besa en la mejilla mientras permanece detrás de nosotros, ya que es signo de traición. Una leyenda asegura que Judas, no atreviéndose a dar la cara besó al Maestro, estando detrás de él. Otra dice, que el adulto besado por un niño de manera espontánea vivirá largo tiempo, pero sí cuesta convencer al niño, la persona en cuestión, o es mala o está muy enferma. Como símbolo del beso, se ha empleado desde los primeros siglos de la era cristiana la letra X, inicial de Cristo en griego. La X, era símbolo de fidelidad, y tenía fuerza de juramento. En tiempos en los que pocos sabían escribir, la letra X era firma válida, porque quien la escribía, bajo una carta o documento, testificaba sobre la veracidad y buena fe del escrito. Para dar mayor fuerza al símbolo, se besaba, subrayando así la absoluta confianza en la bondad del escrito. Esta práctica de escribir y besar la X, hizo que esta letra se convirtiera en símbolo del beso en la Edad Media. Esta costumbre fue conservada por los enamorados todavía en los años 60 del siglo XX, en que se firmaban cartas y postales amatorias con una, dos o tres X, según la intensidad de los sentimientos. Desde Curiosfera Historia, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.